En este video te dejo una rutina de entrenamiento en silla. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. Ya estamos de regreso iniciando el año con nuevas rutinas y mejores ejercicios para las personas mayores. Y si uno de tus propósitos de año nuevo es mejorar tu salud y calidad de vida, te invito a que realices la siguiente rutina con la cual comenzaremos más ágiles nuestro día. Recuerda que antes de comenzar con tu entrenamiento es muy importante realizar un calentamiento previo para evitar lesionarnos. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace a una rutina. Ahora sí, vamos a comenzar. Comenzamos nuestra rutina sentados en una silla estable, piernas a lo ancho de la cadera, espalda recta y brazos relajados a los costados. Llevamos manos a hombros y de hombros al techo. Regresamos manos a hombros y ahora hasta abajo. De nuevo arriba a hombros, al techo, hombros y abajo. Ocho repeticiones más. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Enseguida, llevamos brazos al frente, inclinando también nuestro torso hacia el frente. Regresamos bajando brazos. De nuevo al frente. Y regresamos. Dos. Hacemos diez veces el ejercicio. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Ocho. Nueve. Tres. Ocho. Diez. Ahora abrimos pierna derecha lo más lejos que alcancemos, al tiempo que elevamos brazo izquierdo. Bajamos y hacemos el cambio de lado, realizando una diagonal con nuestro cuerpo. Hacemos nueve repeticiones más con cada lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete Ocho Nueve Diez Muy bien, colocamos manos atrás de nuestra cabeza, codos arriba Vamos a girar nuestro torso al lado derecho Seguido del izquierdo U, de nuevo derecho E izquierdo Ocho veces más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A continuación Vamos a estirar rodilla derecha Tocando el piso con el talón Abrimos pierna bien estirada Regresamos Y doblamos rodilla Hacemos el cambio a pierna izquierda Vamos a realizar diez repeticiones de este ejercicio Con cada pierna Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Vamos a tomar un descanso Tomamos tres inhalaciones profundas Inhalamos por nariz Abriendo brazos Exhalamos por la boca Bajando brazos De nuevo inhalamos Lento exhalamos Una última vez Profundo inhalamos Y exhalamos Retomamos Retomamos nuestra rutina Con codos pegados A nuestro cuerpo Estiramos rodilla derecha Al tiempo que estiramos codos Al frente Regresamos a la posición Y ahora estiramos rodilla izquierda Junto con brazos Dos Hacemos nueve repeticiones más Con cada rodilla Tres Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Tres Tres Enseguida Hacemos punta con pie derecho Al tiempo que llevamos brazo izquierdo Hacia el techo Bajamos brazo y pie Un Cambiamos a pie izquierdo Con brazo derecho Realizamos Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora abrimos un poco más nuestras piernas Y colocamos las piernas Colocamos manos atrás de nuestra cabeza Inclinamos nuestro torso lo más que podamos hacia el lado derecho Regresamos al centro Enseguida al lado izquierdo Un De nuevo al centro Lado derecho Centro Y lado izquierdo Ocho repeticiones más Tres Tres Cuatro Cinco Si se nos complica colocar manos atrás de nuestra cabeza podemos colocarlas a los costados y tratar de llegar lo más abajo que alcancemos Seis Siete Ocho Nueve Diez Mantenemos la posición del ejercicio anterior con manos atrás de la cabeza Elevamos rodilla derecha al tiempo que tratamos de juntar codo izquierdo con dicha rodilla Bajamos y cambiamos a rodilla izquierda con codo derecho Para realizar bien el ejercicio es necesario girar un poco nuestro abdomen Dos Realizamos diez repeticiones hacia cada lado Tres Cuatro Cinco Si se nos complica este ejercicio podemos hacerlo sin elevar la rodilla y únicamente nuestro torso hace el movimiento Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Vamos a inclinar nuestro torso hacia el frente con brazos estirados a los costados De esta posición llevamos codos lo más atrás que alcancemos, enseguida enderezamos nuestro torso. Regresamos torso abajo, a continuación bajamos brazos. Realizamos nueve repeticiones más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a tomar un descanso, tomamos tres inhalaciones profundas, inhalamos por nariz abriendo brazos, exhalamos por la boca bajando brazos. De nuevo inhalamos. Lento exhalamos. Una última vez, profundo inhalamos. Y exhalamos. Sentados a la orilla de la silla, nos vamos a recostar y apoyamos nuestras manos a los costados de nuestra silla. Elevamos pierna derecha, llevándola lo más pegada al pecho que podamos. Y estiramos dando una patada al aire. Regresamos a doblar. Dos. Y patada. Hacemos ocho repeticiones más. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora cambiamos a pierna izquierda. Nuevamente hacemos diez repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regresamos a sentarnos con una espalda erguida y piernas a lo ancho de la cadera con brazos relajados a los costados. Elevamos brazos a 90 grados al frente. Abrimos a los costados sin bajar de los 90 grados. U. Regresamos al frente y abajo. Dos. Nuevamente. Arriba. Abro. Cierro. Abajo. Tres. Ocho veces más. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora cruzamos brazos sobre nuestro pecho y pierna derecha estirada con talón tocando el piso. Vamos a elevar la pierna derecha al tiempo que giramos nuestro torso igual al lado derecho. Regresamos a la posición inicial. Nueve veces más. Tres. 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 Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Tres. 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 Cambiamos piernas. Ahora pierna izquierda estirada y giramos torso al lado izquierdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, ocho, nueve, diez. Colocamos piernas a lo ancho de nuestra cadera, brazos estirados hacia el techo. Elevamos rodilla derecha al tiempo que bajamos brazos dando un aplauso por debajo de nuestra rodilla. Bajamos rodilla y elevamos brazos. Dos, dos, elevamos rodilla izquierda, bajamos brazos y aplauso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, último ejercicio. Diez, espalda recta, brazos a los costados. Vamos a realizar círculos hacia adentro con brazos bien rectos al tiempo que estiramos pierna derecha apoyando el talón en el piso. Al terminar el círculo bajaremos a tratar de tocar la punta de nuestro pie. Bien, regresamos a la posición inicial y nuevamente círculo con brazos y ahora estiramos pierna izquierda. Lento regresamos y de nuevo pierna derecha. Vamos a hacer diez repeticiones con cada pie. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, siete, diez, nueve. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Tres, cuatro, cinco, seis, diez. De nuevo inhalamos. Lento exhalamos. Una última vez. Profundo inhalamos. Y exhalamos. ¡Excelente trabajo! Hemos terminado nuestra sesión de hoy. Al terminar nuestra sesión te recomiendo realizar estiramientos que te ayudarán a ganar flexibilidad y evitar lesiones musculares así como dolor después de entrenar. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina. Además, te invito a que visites mi página www.fisioterapiakeretaro.mx y en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo.